Y el legio grita, que bueno Y le contesta El chumi, pero eso fue de killer Maldición Está bien cagado Ay no, ahí viene Ay no Ya bailó sombrillas La cochinada esa Robótica ¿Por qué no lo vi? Uff, ahí viene por mi Méndigo Robot mercantil chifles ¿Por qué no se puede ganar el culo? Es un caca de risa y sustos Me imagino Le tengo un buen de ganas De jugar ese Fantasmafobia Bueno, si era ese Bueno, de ese estilo Ok, ahí hay un token Ahí hay un token Y hay dos tokens No hay forma Así Están las bolitas esas Ay gracias amiguitos Gracias Pero No tengo equipo Para poder correr ese juego Gracias Es tan buen arduo Y yo sé que me la voy a pasar Super mal Porque esos juegos Me ponen muy tensos Pero Si le traigo Muchas ganas Me gusta mucho Esa narrativa De pantajos Y sustos Y que luego estoy todo mal viajado Que no puedo dormir Repensando cosas Pero Si Si me late mucho Eso de nadie Ay, aquí está el totem Se te acabó la fiesta Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Vamos Marvin Está en peligro Se le acabó Corre ¡Ah! Ya bailo, sombrilla. Y aquí lo va a usar. ¿Por dónde viene? No lo veo. No. Ojo. Oh, esa está buenarda. ¿Pero cómo se usa? ¿Y por qué siempre contra B? Jajaja. Bueno, eso quiere decir. Yo... Yo soy el juguero más débil. ¿Y encontraron los fantasmas, Pipe? O los sustos, o los demonios. No sé de qué. Jajaja. No, cuidado Marvin. Aquí está la cochinada esa... Oye, pero aquí se marcó que estaba el otro totem. Aquí está. Vamos a aparecer puntos. Bien. Adivinamos los últimos... Ah, genial. Qué chido. Jajaja. Quiere que me va a disparar la cochinada esa otra vez. Don't be a disparar la cochinada esa otra vez. Vamos a aparecer la última forma. No, Marvin. Ahí está esa cochinada Ahí voy Marvin No, aguanta Ahí está el pinto robot Ay, ya me vio No Corre, corre, corre Aguanta Marvin Bueno, ya iba yo De seguro jugaron los Fatal Frame Amo los Fatal Frame Pero justo Nunca los acabo Porque de pronto es demasiado La tensión ¿Dónde está el otro motor? Ah, acá arriba No, no, no No, no No, no 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 Ahora ya salen por cambiar Calchón 11 11 Más ameñoso Una alegría Si tú sabes dar amor Entonces serás feliz Orgullo Eras egoísta Es amigable Y tú sabes dar amor Entonces serás feliz Y les diría que la Tigresa del Oriente Tuviera tanta verdad No sé por qué es igual Y hay uno nuevo Y hay un clip nuevo Sí Mandaron un video nuevo Vámonos Marvin Marvin No No Marvin Ya bailó Es la segunda vez Vámonos No Marvin No manches Ya soy el famoso De pura alerta Jejeje Es De pura alerta